Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brúcula, sin dirección, pisada y sediento Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Dóme de vuelta, tú me descontrolas No para de pensarte Por ti me paso imaginando que Conmigo me casé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por ti me la paso imaginando que Conmigo me casé Y por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que desconocen Yo me convierto en lobo después de la tose Si no tuviera mi loba pa' que la descoce Me voy con la manada hasta que me destroce Porque en la calle hay muchas compé Eh, 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 siempre lo bueno se corrompe Eh, 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 pero no quiere otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta No para de pensarte No para de pensarte Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Love you girl, 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 girl Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto No me da vueltas No me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si no hay nacho Tú eres mi música, eres mi letra Tú eres mi armonía Eres el agua que me ahoga la melancolía Si no hay nacho y daddy yankee Te trajeron esta melodía Convertida en poesía, bebé Pa' que goce y vacile tú, bebé Romántico pero le metemos brutal Más troceles No, 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 no Anda sin ver cabeza, nena, todas horas Mi mundo me das vueltas Mi mundo me das vueltas Y por siempre Y por siempre te amé Y por siempre te amé Como arena en el viento Sin brúcula, sin dirección, pisada y sediento Lo mismo que ver una vela en el viento Lo mismo que ver uno malo sin el men en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte No sé cómo explicarte No me das vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Con bien Y por siempre te amé Imagínate que Tú conoces lo que desconocen Yo me convierto en lobo después de la tose Si no tuviera mi loba pa' que la descoce Me voy con la manada hasta que me destroce Porque en la calle hay mucha compé Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiere otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, 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 chica nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La gatica no me controla Estás dudando, yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te dé My love, que te dé My love, que te dé Mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Mi mundo me da vueltas Tú me descontrolas No paro de pensarte No paro de pensarte Por ti me la paso Imaginando que Imaginando que Si tú te vas Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo 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 Para que goce y vacile Tú ve Romántico Pero le metemos brutal Más troceles No paro 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 No porque syncope No paro No paro parar Pero le metemos spiritual No paro Sí, su ruido No paro Estoy muy bien No paro Si tú me le d forest Solo en este mundo Me da vueltas No paro Tú me descontrolas Sin rumbo Funcion Sigue memories Te casé y por siempre te amé En el viento Sin brújula, sin dirección, pisado y sediento Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Cuando me da vueltas, tú me descontrolas No para de pensarte Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Con bien Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Con bien Y por siempre te amé Muy bella Imagínate que tú conoces lo que desconocen Yo me convierto en lobo después de la tose Si no tuviera mi loba pa' que la descoce Me voy con la manada hasta que me destroce Porque en la calle hay muchas compes Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, chiqui, chiquitica nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La catica no me controla Estás dudando yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te dé My love, que te dé My love, que te dé Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte El mundo me da vueltas, tú me descontrolas No para de pensarte Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Conmigo Y por siempre